...institucional de Telefe, todas ellas, las grandes figuras en un lugar, ustedes seguramente lo ven en la tanda, pero acá vamos a mostrarte el back, porque Santi estuvo hablando con todos ellos, y esto pasaba, ven acá. Estamos en la grabación del institucional de Telefe, después de un gran año, todos los artistas están aquí reunidos para brindar por un 2013 aún mejor, y nosotros te mostramos ahora todo el backstage en AM, mira. Bueno, vení, acompáñame porque vamos a agarrar a esta hermosa pareja de Dulce Amor, amigos de la casa. Menos mal que puse de Dulce Amor, ¿no? Sí, porque se puede haber cerrado en esta hermosa pareja. De Dulce Amor. De Dulce Amor, lo decían ustedes. ¿Cómo andan, chicos, bien? Muy bien, muy contentos de estar acá, está buenísimo. ¿Me acuerdo? Estamos como en casa, mirá, con las patas. Sí, te veo con las patas, mirá, las patas en la mesa. Mirá, 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 que me apareció por ahí. Mirá, 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 atrás del parlante, la podemos buscar, a ver. Hola, ¿qué tal? Sexy, atrevida. Sí, están en pareja. En pareja, sí, sí. En Dulce Amor. En Dulce Amor. Bueno, contame el brindis. ¿Por qué brindaste? ¿Por qué brindarías? Por un tremendo año, por lo bien que les fue al canal, a los programas, por mis amigos, mi familia, por seguir teniendo éxitos y por seguir siendo felices. La verdad que fue un año muy positivo para todos y esperemos que se vuelva a repetir.